En esa VPN Desarrollo Social hay uno de los trabajadores de apellido Pino quien dice que fue contactado por el Ministerio de Desarrollo Social para hacer extracciones y quien le daba los nombres y los datos personales para poder generar las tarjetas. ¿Se pudo avanzar en eso también? A ver, no sé quién es esta persona, Pino. En la asesoría del VPN, en la auditoría del VPN, figura. Bueno, es que esa auditoría del VPN tiene relación con el otro caso que yo mencioné que va paralelo. O sea, el señor Este Pino, por lo mal no recuerdo, era un empleado del Banco Provincia que era quien embosaba las tarjetas que después eran utilizadas para extraer dinero. Lo que nosotros estamos, en este caso del señor Pino, estamos intentando ver qué vinculación hay con esa maniobra con esta de Acción Social. Porque este Pino dijo que, esto lo dijo en el sumario del Banco Provincia, dijo, hay una persona del Ministerio de Desarrollo Social que me contactó para hacer esta maniobra. Pero eso no ha venido a la, digamos, nosotros a él no podemos interrogarlo porque es imputado. Como no podemos interrogarlo, no podemos citarlo, decir, a ver, Pino, venga y dígame quién es esta persona. Tiene que nacer de él. O sea, nosotros hoy tenemos un, el derecho de defensa impide que nosotros lo obliguemos a declarar. ¿Sí? Como sí podemos hacerlo con los testigos. Con lo cual, ese es el caso que yo dije que está paralelo y que estamos analizando la información que tiene y si tiene vinculación o no con el caso más grande de los planes que convocó a esta conferencia de prensa. Fiscal, ¿las personas están ligadas a algún partido político o se habla del partido provincial? Estamos investigando, hay unas personas que sí, todos los que son funcionarios sí. ¿Al movimiento? Al movimiento popular neuquino, sí. Y quienes no eran funcionarios, estamos determinando si hay en las bases de datos, si son afiliados a algún partido o no.